Música Espejito, espejito mágico, dime, ¿el Broppy va a ser canon? Claro que no, Poppy se va a quedar con pasta del toño Ah, Shippers Y bien, así claro, ¡Hurra el Broppy! Tengo hambre Ay, ¿no traes algo para comer? Tengo hambre Ay, vamos a la cooperativa entonces ¿Crees canon el Broppy? Solo hasta el final, madre Ay, chale, yo quería Aunque se dejó la cámara, trae un beso ¿Y por qué la dejaron? No lo sé, madre No lo sé Sí Así que, ¿quieres ver una boda de Broppy? Pues sí, no sabemos ya que son novias, ¿no? Suponiendo que se dejará ¿Van a ser la tercera película de Trolls? Hmm, quedaremos en corto Oye, ¿quién es tu crush, eh? Ramón ¿Y él existe? Pues, eh... Nooo, mi Ramoncito y Rana Elsa Levántese, no sé si voy a una Hay escenas, Broppy ¿Hizo novias en la película o qué? Solo al final El Broppy se hizo canon por fin Hay abrazo Hay canción romántica Y una hermosa declaración de amor ¡Sí! ¡Broppy es canon! El beso es lejano ¡Ay! Explícame, ¿por qué lo hicieron, eh? ¿Eh? Ah, bueno Todos estuvimos esperando eso, ¿verdad? Toda la película Es que es complicada de... ¡Ay! Quiero acercarla para ver el beso Amiga, ya, por favor, para de llorar Es una película, entíguelo Es que su canción Y la confesión Es hermosa El Broppy es canon ¡Ay, no inventes! En serio El Broppy se hizo real 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 ¡Adiós!